Música Hoy os voy a contar una historia La historia de como World V HD se marcó un objetivo Y logró superarlo con mucho esfuerzo, sudor y sacrificio Let's go La historia de la historia de la historia de la historia La historia de la historia de la historia de la historia Y vamos a intentar superar los challenges, los solos del team of the year De la promo del Toti que salió la semana pasada Y vamos a intentar conseguir los coleccionables Y intentar ganar muchas monedas para mejorar el equipo Así que os voy a dejar con las mejores jugadas Vamos a ver los cortes de las mejores jugadas de todos los desafíos que superé La verdad es que estuve varios días y estuve sufriendo bastante Este es el primero, aquí Halley conseguimos el primer touchdown para ponernos por encima 27-24 los desafíos o solos en el MUT, vale Es la primera vez que traigo el MUT, el último team al canal Demande, la verdad es que me está encantando el modo Estoy disfrutando y estoy muy viciado Ah, perdón, era Britt el que conseguía el third time Pero como os decía, estoy muy viciado Y son superar diferentes desafíos Normalmente estás en el último cuarto Situaciones que tienes que defender y anotar Situaciones que tienes que anotar cuando quedan pocos segundos Etcétera, así que este era último cuarto Íbamos por debajo, teníamos que intentar conseguir Y ahí el segundo desafío Ya veis como intercepto Esta vez contra las Seahawks Íbamos ya por delante Y con este... Con esta intersección de Tufan Aquí me liaba yo para atrás Pues conseguíamos también superar el segundo Son 10 desafíos, vale Los primeros sí que están en Rocky Pero van aumentando el nivel de dificultad Hasta All Madden No había jugado nunca Y señores, cómo sufrí Para superar los dos últimos desafíos Con la dificultad en All Madden Madre mía Bueno, aquí conseguíamos el segundo desafío Y ya íbamos al tercero Contra los Giants Aquí ya nos poníamos por delante Con este Touchdown Ahí está el bailecito Ole, esa cadera Ole, ole tus huevos Y nada, simplemente teníamos que anotar El field goal para ponernos por delante Frente a los Giants Y Potter, mi kicker favorito de momento El jugador de plata ahí Que funciona muy bien Pues conseguíamos ponernos ya por delante No, conseguíamos empatar, perdón Contra los Giants Es verdad, este desafío también sufrí un poquito Quedaban 52 segundos Y esto pintaba mal Aquí pegamos la patada Y parque de los Giants Que salía a la carrera Conseguíamos para acá Vale, se quedaba en la yarda 35, no, 29, perdón Y quedaban 46 segundos Esto nos lo teníamos que llevar Al Extra Time A la prórroga Teníamos que defender Aquí las cuatro jugaditas Bueno, estos 46 segundos El drive de los Giants Vamos a ver La defensa Ahí está el hermano de Manning El pequeño Primera y diez Las abalamos Se daba prisa El número diez De los Giants Manning Segunda y tres No, ese pase Al final sí que era bueno Ahí me intentaba engañar Pase largo Uh, uh, uh Casi la cogía ahí La intersección Pero parábamos El ataque Tercera y tres Arriesgando a los Giants Se le acababa el tiempo Y yo sufriendo de lo lindo en defensa Que por ahora es lo que me está costando más Sobre todo en niveles de dificultad más altos Aquí Es decir que yo soy bastante novato Eh, llevando a todo el equipo He jugado a Madden 15 bastante Pero en modo Eh, mi carrera Y en Mood soy novato total Eh, en la cuenta ya tenía un equipo de oro Y he ido mejorando poquitas cosas Con algún élite Pero nada, chavales Salvamos El ataque Cuarto down y tres Se la iban a quitar de encima Para Ir a la prórroga Y ahí estaba Archer Mi jugador de plata Que aún lo mantengo Después de mejorar el equipo Grande Archer Como se paraba ahí En la yarda 27 Chavales Esto Nos íbamos a ir ya a la prórroga Tres minutos Y ahí está Quedaban 2.37 Para el final 49-49 Partidazo Este de mi equipo Wolf and Timmy Ahí está el pase perfecto Bombeadito Para el touchdown Gran pase del capitano Ahí está Alexander de los Seahawks El jugador de oro Para ponernos por delante Y llevarnos la victoria Otra vez más En el challenge Nuevo challenge 21-17 Llevamos por delante 2.31 Para el final Último cuarto Teníamos que Defender La ventaja Defender a estos Denver Broncos Liderados por El gran Peyton Manning Ahí estaba Primer Primer drive Primera y diez El pase de Manning Que la tiraba para afuera Ante la presión De mi defensa Segunda y diez Vamos a ver Una cover two man Para defender El ataque De los Broncos Chavales Como me lo he pasado Me he divertido mucho Pero también he sufrido mucho Ahí está Manning Segundo Con dificultades Ahí está Anderson Madre mía Como aguanta Anderson Y ahí le pillo Primer down Para los Broncos Anderson Un jugador Que me costaba pararlo Mira que es bajito Pero madre mía Todos los tackles Se los salvaba Y tiraba hacia delante Llegamos al Two minute warning Manning Y teníamos que seguir Defendiendo One quarterback Contain Defensa Formación de defensa Primer Y diez Están en la 34 Y no les vale El field goal No les vale El field goal Tienen que anotar El touchdown Ahí está Manning Otra vez consiguiendo El primer down Como me costaba Defender a Manning Una máquina Una absoluta máquina Al jugador El jugador de 39 Añacos ya De Denver Broncos Bueno avanzábamos Ya estaban en la yarda Dieciséis Y seguimos intentando Mantener ataque Madre mía Manning Ahí está Sack Sack De Carradine La bestia Carradine Un jugador que me está funcionando muy bien en defensa Segunda y diecisiete Problemas para Denver Hay que aguantar Hay que aguantar para pasar el challenge Uy ahí Con mucha presión Ha soltado el balón Pero era casi Sack ya Bien la defensa Bien la defensa del Wolf and Team Vamos 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 Tercer y diecisiete Tiene que arriesgar Broncos Tiene que arriesgar Manning Vamos a intentar aguantar chavales Ahí está Se coloca Defiendo Eso no va Eso no va Eso no va Directamente fuera Mal pase Cuarta y diecisiete Y tienen que arriesgar Si quieren llevarse la victoria Vamos a ver Va a arriesgar el Broncos Vamos a defender Cuarta y diecisiete Está lejos Manning Le tapó Intercepción ¡No! Bien parada la defensa Pensaba que la había cogido Bien parada Y aquí Con el Cuater Bar Neal Vamos a gestionar el tiempo Y nos llevamos Otro challenge Para casa Siguiente challenge Chavales Chains contra Rotisberger Y sus Steelers Dos arriba Primera y diez Quedan tres minutos Hay que defender El ataque Liderado por el Mazas Rotisberger Ahí está Pues mira No estaba atacando él Porque el tres Diría que no es Es Jones Es Jones El que dirige El ataque Pues mira Aquí no sé si estaba lesionado Y coincidió No sé por qué no jugaba Pero bueno Ahí está el flaco Jones Y segunda y diez Parábamos el primer down Vamos, vamos Hay que resistir Y aguantar Con esta defensa Como sea Ahí va Jones Otra vez corto Buena defensa Tackle De para Miller Ahí está Tercera y tres Seguimos aguantando Chavales Los challenge De defensa La verdad es que He sufrido muchísimo Y bueno Para la gente Que no sé si Que aún no tiene el Madden Que se lo está pensando La verdad es que Me está encantando Aquí sí que enlazaba Se iba Y lo parábamos En la yarda 38 Ojito Porque Pittsburgh Se acercaba Primera y diez Y seguíamos sufriendo Muchísimo Vamos Two minute Warling Entramos En dificultades Había que aguantar Y tenían tiempo de sobra Los Steelers Van a dirigir El ataque ya Jones Está preparado Primera y diez Vamos a ver Ahí está Me coloco Connie loca Detrás Ahí está Por loca Uhhh Ese pase que no va No va No va Parábamos de momento Segunda y diez Segunda y diez Vamos a colocar Una cover four Ahí está Trufan Y vamos a ver Jones Esta vez Que hace Ahí va la bola Ahí va Jones Intersección Intersección De Slay Me voy por la banda Atención que me voy Tengo espacio Tengo espacio Tengo espacio Muy bien Slay Que nos colocamos En la cuarenta y tres Y vamos dos por delante Ahí está Chavales Perfecta La defensa Perfecta Teníamos que gestionar Ahora bien este ataque Y el tiempo Para llevarnos este solo Ya estábamos aquí Creo que ya En nivel Pro O nivel Sí creo que Esto ya era pro Ahí está El ataque Sack Me llevaba el Sack Ahora tercera Y diez No cuarta Y dieciocho Ya Max cover bone Para alejar Me habían parado Bien El ataque Estaba sufriendo Muchísimo Aún Madre mía Bueno Vamos a Alejar ese balón Lo máximo posible Y aguantar El minutito Que queda Defendiendo A los Steelers La dejan pasar Y ahí está Pues nada Chavales Cuarenta y nueve segundos Segunda y diez Segunda y diez Y tenemos que parar Este ataque Que están en la yarda Cuarenta Ahí está Jones Bien parado Bien parado Bien parado Se quedan A pocas yardas A dos yardas Tercera Jones que se da prisa Wolf and team Intentando aguantar Vamos a colocar bien La defensa Estoy sufriendo Hay dificultades Buena Buena defensa Ahí me he puesto En medio Para tocar Ese pase Perfecto Cuarta y dos Y tienen que arriesgar Los Steelers Les queda Treinta segundos Tienen que buscar Una jugada larga Y arriesgada Y yo tengo que defender A muerte Vamos a ver Ahí está Jones No busca pase corto No lo consigue Buscaba el pase corto Y así nos íbamos a llevar Otro challenge más Gestionando el tiempo Seguíamos Otro Nos enfrentamos A los Lions Tres abajo Último cuarto Y dificultad Extrema Chavales 23 segundos Atención Jugada arriesgadísima Ahí va el pase No lo conseguía No lo conseguía Y quedaban 20 segundos Tiempo muerto Esto era crítico Tres abajo Field goal Para acercarse Y empatar Irnos a la prórroga O el touchdown Para conseguir La victoria Frente A Detroit Ahí está Four verticals A la desesperada Vamos a ver El brazo Del capitano A ver Si funciona Ahí está Ahí está El triángulo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Ahí intercepta Alexander Alexander Touchdown Alexander Touchdown De por lo menos 50 yardas Madre mía Chavales Cómo me he sacado El rabo Ahí está El capitano Qué grande eres Amigo Aunque luego Te cambie la carta No pasa nada Madre mía Alexander Vaya Touchdown A la épica Para llevarse Otro challenge Más Y llegar A los últimos Para los coleccionables Ahí estaba Potter Que convertía El field goal Y nos poníamos 27-23 Para superar Otro challenge Más Estábamos ya En el último Cuarto 1 y 12 Contra New York Contra The Giants 35 iguales Este sí que sufrí Buen pase Para Green Que conseguimos El primer down Nos plantábamos En la 48 El ataque dirigido Por el capitano Ahí está Otro buen pase No llegamos A conseguir El primer down Segunda y uno Estamos ya en la 43 Marcamos jugada De carrera De carrera Vamos a ver Está encontrado El hueco Archer Que es muy rápido Buena carrera De Archer Llegábamos a la 33 Entrábamos en zona De field goal range Podíamos intentar Patear Si no Conseguíamos dirigir Bien El ataque Ahora No teníamos que arriesgar Con pases Para la intercepción Y ahí estábamos Primera Y 10 26 segundos Ataques de carrera Archer Ahí se acercaba Buena carrera Archer es muy rápido Carta que me han aconsejado Que es plata Pero Mejorando el equipo Me han aconsejado Que me la quede Hasta que tenga Más monedas Para mejorar Otro running back Pero de momento Está funcionando muy bien Segunda Y dos Y quedan 21 Segundos Chavales Vamos a intentar Hacer otra jugada A ver si podemos Acercarnos un poco más Y luego buscar El field goal Para llevarnos Este challenge Este challenge Ahí está Archer otra vez Field goal Hay field goal Primer down Perdón Tiempo muerto Vamos a pensar bien La jugada Para que Potter Seguramente Patee Ahí está Tiempo muerto Gestionando Y ahí está Field goal De 37 yardas Potter preparado No había fallado Ninguno Ahí está la curva Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se quedaba un poquito Corto Pero entraba Y nos poníamos 38-35 Y superábamos Otro Solo Más Chavales Íbamos a alejar Estos 13 segundos Simplemente era Gestionar Bien El tiempo Íbamos Íbamos a los dos Últimos Íbamos a entrar A los dos Más difíciles Nivel All Malen Donde vi que la defensa Me cortaba Es decir que estos dos Los repetí muchas veces Los repetí Muchas veces 44 segundos Para el final 34 iguales Estoy en la yarda 20 Atacando Buscando El touchdown Que me dé El pase Al último Challenge El final Contra los Denver Broncos Vamos a ver Carrera corta Ahí está La jugada cheta Chavales Quick Toast Buscar formación Strong Esto es consejo De De Segro Muchas gracias La verdad es que Si dominas Esta jugada De carrera Está bastante chetada Y con este Pequeño truquillo Logré pasarme Sin esta jugada Abusando un poco De ella No Logré Pasármelo Bueno Aquí Logramos El field goal Logramos Pasar Al último Challenge Vencíamos Y nos enfrentábamos Ya A Denver Broncos 1-20 Ya estamos en la prórroga Y ahí os decía La jugada Quick Toast En la formación Dentro de la formación Strong Buscarla Quick Toast Yo iba cambiando De lado Y íbamos intentando Avanzar Te tienes que pegar Mucho a la esquina Y intentar salirte Del campo Para que se pare Ahí me chocaba La hacía muy mal Me chocaba Con mi propio Jugador Que me tenía que parar El bloqueo Pero chavales Este Solo lo intenté Muchísimas veces Llegué A este partido A la prórroga 34 Iguales Sufriendo Pero sufriendo De una manera Que no lo sabéis vosotros Mirad Otra vez Ahí Arriesgaba un poquito Y lograba Ese Pase Para ponerme En la 8 Chavales En la 8 Ese pase En primera Y gol Perfecto Ya tenía aquí A Matt Ryan Había cambiado A el capitano Porque vi que fallaban Muchos pases Y digo Bueno voy a intentar Mejorar Me aconsejaron A este jugador Curuchera Y Sheerock Y bueno Estaba ya Aquí sufriendo 36 segundos Y yo Seguía buscando El touchdown En este Último challenge Que madre mía Cómo lo sufrí Chavales Cómo lo sufrí Y ahí estaba Otra vez Quick toss Para Grant Y la jugada Chetada Para el touchdown No sabéis Cómo lo llegué A celebrar Y ahí estaba Conseguimos superar Con este touchdown Ahí La cara de Pringao Que te se quedaba Al entrenador De Denver Y ahí estaba Ryan El número 2 Y este Era el resultado El objetivo De conseguir Los coleccionables Que los vendí Uno por 90.000 Y el otro Por 110.000 Y lograba Hacerme Este equipazo Aconsejado Por mis dos coches Shark Rock Y Curuchera Pasábamos De 79 media A 84 Así que Darle mucho like Si os ha gustado El vídeo Y nos vemos Con más más En el canal De nuevo Y os da un saludo Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina